Más que te alejamos, tú te amas, tú te amas No me la banque y vos y... ¡Pero no! ¡No te voy a dar ese gusto, no! Calma Hacé lo que quieras siempre y cuando cumplas con lo que me prometiste, Willy Sí, te mando un saludo por tele, Olimpia, Rivas Terminala con eso, Willy Séntate Sabés de qué te estoy hablando, ¿no? La donación, Willy Pero no puede ser que me hables de eso justo ahora que tengo la cabeza llena de cosas ¿Pero qué tanto te cuesta? Es solamente llenar un tubito nada más ¿O hay algo más que no me estás contando? ¿Eh? ¿Algo como qué? ¿Estás seguro que no pasaste por el laboratorio? ¿Eh? No sé, ¿de qué me hablas? No sé Mirá, Willy, sos un libro abierto para mí Puedo leer en voz si vieras todo lo que puedo leer Supe de dónde venías, vidas pasadas, en este momento leo muchas cosas más ¿Cosas como qué? Por ejemplo, ¿no será que sí pasaste por el laboratorio pero por algún motivo no pudiste cumplir con tu trabajo? ¿Quién te dijo eso? ¿Tu reacción en este momento? ¿Qué reacción? Ay, Willy, Willy, Willy ¡Devolviste el tubito vacío! ¿Es eso? ¿Qué pasa? Que no soporto la presión Cuando te dan el tarrito ese y se empiezan a sonreír ¡Vení! ¡Vení! No hace falta que esconda nada, seguramente es un regalito que hizo su mujer, ¿no? ¿Hay celos en Salta? ¿Qué celos? Por favor, le pido un favor, si no está haciendo nada, hágalo en otra parte porque yo vengo a tomar mi té acá Bueno, ya que estamos acá podemos compartir una colación, ¿no? Yo no quiero compartir con usted nada de nada ¿Vos sabés que voy a estar en el programa de Nacho en la tele? ¿Cómo se puede ser tan beleta? Ahora amiguito de Nacho, con las barbaridades que hablo de él Bueno, amigo no soy, pero sirve ¿Y sabés para qué? ¿Para qué? ¿Te suena Almacén? ¿Nuestro proyecto Almacén? No Antonio Isabel, dejemos de lado lo calórico, lo pesado Vayamos a los minerales, a la energía No empiece con su dialéctica perfecta Guárdesela para las futuras admiradoras que va a tener, ahora que va a estar en la tele ¿Y vos también vas a estar en la tele en el programa de Débora? Sí, ¿y qué? Me voy entendiendo tu jugada ¿Cuál? ¿Cuál es? Tener a todos los hombres a tus pies El ladrón, piensa que todos son de su condición Yo no soy ladrón ¡Sí, me robaste los muebles! ¿Y usted el corazón? ¡Triculichíguli! Por favor, déjese de pagada Escúchame, escúchame ¿Qué? Te pido una charla Cinco minutos Te pido un té ¿Querés un té? Sí Ahí lo tenés Eso es, necesito que me confirme si en Alía reprogramó los turnos con los consultantes No te preocupes, ya lo hice yo, porque ese tipo de tareas no las quiero dejar menos de cualquiera Ignacio, por favor, dejá de fruncir la frente Vas a dejar marcadas las líneas de presión, por favor Es increíble Las líneas de su mano son como autopistas Donde los bólidos corren a toda velocidad Suegra, ¿qué hace con mi mano? ¿Qué está haciendo? ¿Usted qué cree que estoy haciendo? Le estoy leyendo la suerte, Nacho No quiero que me lea nada, basta, basta No me está haciendo de polvo, que soy un mimo ¡Manuel, no quiere más polvo, nada! Quiero que es un mimo, basta ¿A dónde? No me quiero ir, no me voy a ir ¿Tenés miedo de verlo a Coco, cobarde? ¿Qué? No, para nada, no Tengo miedo de dejarte acá sola con mi cuñado Porque te voy a la intención Sé perfectamente con qué huella es aro, aro, aro Cheto, aro, aro, aro Barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad, yo le he leído las líneas de la mano Las personalidades más grandes del siglo XX Antes de que salieran a la palestra Gorbachev, Fidel Castro, Elisa Carrío Bueno, le agradezco mucho, pero se la felicito si quiere Pero yo no confío en esto, la verdad Es que no tiene que confiar Tiene que aflojar, aflojar los esfínteres Nacho, llamaron al canal Ah, Leo Parisi, claro Y qué novedades hay, se levantó el programa seguro, ¿no? No, no se levantó Todo lo contrario Todo lo contrario ¿Y eso qué significa? Ay, Coco, mirá lo que sos Vas a matar en la televisión Vas a ser mejor que Charry Vas a tener más seguidores en el Twister que nadie ¿Sabés que cuando venía para acá las chicas me gritaban, no? Papito, cosita, divino, hermoso Y yo dije, sí, hoy es el día, ese día bisagra Que vos necesitás como para cambiar Para que las cosas cambien Después en otro momento dije, no, quizás ellas se hayan dado cuenta de mi estado de ánimo, ¿no? De que estoy mal, de que estoy mal por amor y por sobre todas las cosas Mal por la traición de un amigo Bueno, yo de eso te quería hablar, Coquito Viste que yo con Emanuel me estoy llevando las patadas Porque me estoy llevando las patadas ¿También te traicionó? Sí, bueno, algo así Pero distinto, no como a vos A Emanuel no les gustan las mujeres Como a Antonia, digo Ahora, vos me estás pidiendo que yo lo perdone Sí, él está como un pollito mojado Él te siente su mejor amigo Solo amigo Ay, pollito en fuga Si vas a golpearme, te pido por favor Espero que sepas primeros auxilios Porque me vas a dejar inconsciente seguramente Y otra cosa más Voy a dejar mis maquillajes porque prefiero derramar mi sangre Primero callate Segundo Sí A un amigo no se le pega ¿Eh? Tercero A un amigo se le habla al oído y se le dice ¿Qué? Dame un abrazo Ah, coca ¿Tenés un minuto para maquillarme? Tengo que salir a la televisión Para vos, la polvera entera Ah, coca ¿Qué son esas caras? Queremos hablar con vos Las tres Juntas ¿Qué es un piquete? Es un blanqueamiento de las cosas Porque hasta ahora lo único que tenemos es la propuesta de Débora para acompañarla en su programa Pero de lo otro, ni mosca ¿Qué sería lo otro? El dinero, la guita, la mosqueta, los billetes Queremos saber cuánto vamos a cobrar Queremos revisar nuestro contrato No se ha hablado de ese tema porque para ese tema y esas cuestiones legales hay tiempo ¿Qué tiempo? Si las grabaciones empiezan hoy Señor, si yo no cobro, no grabo Los hombres de Nacho ya arreglaron todo Sencillamente porque el programa de Nacho es el que empieza hoy El programa de Débora fue pospuesto por la productora hasta nuevo aviso ¿Qué? Hola, Analia Ah, ok Es que te estoy dejando un mensaje Eh... Hola, Debbie Nacho me dijo que te avise que está en el can... Ah, te lo aviso personalmente, ¿no? Está en el canal Se fue al canal Nacho ¿Cómo que está en el canal? Sí ¿Qué? Debbie ¿Qué? Tenemos una pésima noticia para darte Creo que sea peor que la que me acabo de enterar ¿Qué? ¿Te enteraste que se me retiró? No, mamá Nacho me traicionó ¿Qué? ¿Entonces ya lo sabías? ¿Y ustedes cómo lo saben? Nos acabamos de enterar y estamos indignadas Al final el mármota no era tan mármota Se quedó con tu espacio, con tus anunciantes, con todo ¿Qué? Sí, en este momento se está grabando el programa de Nacho Y el tuyo quedó suspendido por tiempo indeterminado No Sí, sí No, no Nacho no me puede estar haciendo esto No, mamá, no Sí, claro Es hombre, querido No sé que te extraña tanto Voy a ir a buscarlo Y voy a hablar con él Sí, sí Vamos Vamos con vos Vamos Porque esto no va a quedar así A él Pedraza, me parece a mí o se te está yendo la mano con la base, ¿no? Mirá que hay caminos que no se vuelve, ¿eh? No seas gracioso, tuve quemadura de cuarto grado, un accidente doméstico Ah, y si eso te pasa por jugar con fuego, ¿viste? ¿Sabés qué? El tema es que vos no estabas para estos trotes, ¿viste? Quedate por acá Diez segundos Cuando empiece el programa Diez segundos Chicos, chicos, vamos 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 Hombre, también Lloramos Vamos, vamos Vamos Tres, dos, uno Aire Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Capas Y estoy acá para entretenerte Para que pases una tarde realmente espectacular Un programa realmente diferente Y no estoy solo Porque me acompañan... Ah, Joc Cortá todo Cortá todo Cortá todo Cortá todo Cortá todo Al que madruga Dios lo ayude, Ignacio ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es esto? ¿Qué sale en tu programa, Jermío? ¿No? ¿Qué pasa? Mi hermana Se volvió loca No puedo ser protagonista de mi propio programa Soy la clandestina No me dejas de hacer el programa ¿Qué querés, Ignacio? Estamos en el aire, mi amor ¿Qué aire? Ella es mi señora La señora Camas ¿Qué? Estamos en el aire Pero, ¿cómo? Es en vivo ¿Esto es en vivo? Sí, sí Disculpame Permítimela No La... No me siento bien Me parece que me bajó la presión Somos dos personas Que arreglamos tus dramas Que entregamos la fórmula Para ser feliz